...desde otra perspectiva y tiene que ver con la situación de algunas instituciones. Esta semana te mostrábamos puntualmente una escuela de estándar norte, un edificio donde funcionan dos escuelas, las 221 y 755, que fue víctima de un robo. A propósito de la cobertura de este robo, veíamos el estado del jardín, que no llegaba a ser jardín, era prácticamente un basural, un foco infeccioso. Bueno, la respuesta de dónde viene, desde la comunidad educativa. Son padres y gente de la cooperadora los que se están organizando para poder limpiar el lugar. Ahí estuvo Facu y esto es lo que pasaba. Yo terminé hace... el anteaño pasado, hice mi terminar mi secundaria, que era una de mis metas, y quería seguir trabajando por el colegio. O sea, estoy integrando la cooperadora de adultos de las 755. ¿Y cómo nació la idea de venir a colaborar, sacar un poco los yuyos, las malezas? Siempre estamos. Me pide colaboración Roxana, ahí estoy, al pie del cañón, no tengo problema. Bueno, ¿cómo viene siendo el trabajo? ¿Cómo viene siendo el trabajo? ¿Por qué hace calor, es complicado? Sí, cuando fue el lunes, fue en la mañana, que estuvimos trabajando con calor hasta la 1. Y bueno, cada una fue a su casa y a la tarde, bueno, ya a la tarde no vine. Aparte, quedaba un poco lesionada de mi rodilla, pero igual, vengo, vengo porque hay que ayudar, hay que estar. Bueno, cuéntame qué estuvieron haciendo y qué es lo que van a hacer en estos días. Bueno, hicimos la parte del costado del colegio, que está terminada, sacamos los yuyos de los árboles también, arreglamos el canasto de basura, que todos los vecinos tiran basura, y siempre está como un basural clandestino. Bueno, ahora nos toca la parte de adelante, de la entrada de la escuela, que estamos haciendo ahora, y bueno, después nos tocará la parte trasera y la otra del costado. Así que por lo menos hasta el viernes vamos a estar acá. Sacando yuyos, maleza, acomodando un poco. Sacando yuyos, maleza, tratando de poner los cordones cunetas, que no nos corresponde, pero la tierra que va para allá, los cordones cunetas también se tapan de tierra. Y después... ¿Has recibido ayuda de las autoridades del colegio? No, no. Solamente la autorización para poder trabajar en el exterior de la escuela, pero no se puede entrar adentro del colegio, si no tenemos autorización. ¿Pero los directivos enterados de esto, digamos, no han querido colaborar? La vicedirectora vino hoy esta mañana, estuvo ayudándonos, cortando maleza, yuyos, así que... Pero también pedimos la ayuda de los padres, no vienen. Ayuda de los exalumnos de las 7.55, tampoco vienen, profesores, maestros. Y bueno, esperemos que hasta el viernes tienen tiempo de ayudarnos. Y bueno, tenemos que encontrarallaccierto. Y pues, fervendo de los cables... Y bueno, Morena Internacional... Y bueno, vamos a ver... Gracias.